Que si, en mi estudio, te presento, a LOMINA Tu huevo me dice LOMINA, panita pa hoy que es lo que hay Me tomo una foto, los culos comentan y suben los likes Andamos en la calle, tomamos bujana y usted toma like Pierde de shopping, compramos la prenda y mi tenis on night Matando, 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 matando a todos los sites Matando, 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 matando a todos los sites Matando, 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 matando a todos los sites Matamos tu site, tu huevo una bruta Me bese, traza esa Sara, me pega y me busca Busca, prendemos la hookah, hacemos la travesura A ella le encanta cuando nosotros hacemos esa locura Tu huevo me llama, los haters me exclaman Ellas son mi esclava y cuando yo quiero amanece mojando en mi cama Me he chocado, visto caro, con ninguna jeba yo me asaro Me he chocado, visto caro, con ninguna jeba yo me asaro Estoy pinchando con la que yo quiero y pa los tuyo me ase caro Me he chocado, visto caro, visto caro, visto caro, visto caro No me asaro, yo estoy caro Ando solo con los cuero y por eso no me asaro No me voy a pedirse romina panita pa hoy que es lo que hay Que hay Me toma una foto, los culo comentan y suben los likes Andamos en la calle, tomamos bukana y usted toma life Life Vierde de chop y compramos la prenda y mis tenis son night Matando, 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 matando a todos los sites Matando, 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 matando a todos los sites Let's get it Matando, 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 matando a todos los sites Matando, 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 matando a todos los sites No soy agrandado, mucho menos pinchado Humildad 100%, los heres de Azara Yo ando con Jordan Camdaza sencilla y mi chancla asombrada Corre perro gamba, mi espalda habla De frente me saluda, yo sigo pegando Siempre comandando, mi prenda resaltando Ellos siguen hablando, porque estoy comandando Prendemos un feeling mientras que la goma vamos matando Me dicen las minas panitas para hoy que lo que hay Me tomo una foto los culos comentan y suben los likes Andamos en la calle, tomamos bucana y usted toma live Pierre de shopping, compramos la prenda y mi tenis online Matando, 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 matando a todos los sites Matando, 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 matando a todos los sites Dímelo papo, comandando Bambi TDMA Studio, JL el más demente, Master B No te compares con nosotros papi, los minas agájome papi, rompiéndola